¿De dónde venimos? ¿Alguien sabe de dónde venimos? ¿Quién sabe quién soy? ¿Quién sabe quién soy? Soy un hada mágica, el hada de la Navidad. Y les cuento que hoy día he venido con muchísimas sorpresas, pero yo los quiero escuchar muy, pero muy fuerte a todos. ¡Hola a todos, chicos! ¡Hola! ¡Hola, hola, te escucho! Yo creo que debemos empezar esta hermosa fiesta con mucha energía. ¡Hola a todos, chicos! ¡Qué alegría poder verlos a todos! Les cuento un secreto, que nosotros venimos de un mundo maravilloso y creamos muchos juguetes. ¿A quién le gustan los juguetes? Y les cuento que en nuestro mundo mágico, todos siempre compartimos. ¡Que levante la mano a quien le gusta compartir sus juguetes! ¡Ah! Y eso no lo escuché. ¿Tú escuchaste? ¿A quién le gusta compartir? ¡A todos nos encanta compartir! ¡Eso es muy importante, chicos! ¡Pero miren con quién he venido! ¡Miren quién está por aquí! ¿Quién nos conoce? ¿Cómo se llama él? ¡Mirí! ¿Y por aquí quién está? ¡Mirí! ¡Hola, amiguitos! ¡Les saludos, amigos! ¡Hola, aquí! 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 Y estamos muy contentos de estar hoy con ustedes celebrando un día muy especial! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¿Dónde podemos jugar? ¡Hola, aquí! ¡Hola, aquí! ¡Hola, aquí! ¡Hola, aquí! Podremos bailar y pasar momentos mágicos. ¡Hola, aquí! Pero para empezar con la diversión, todos tenemos que decir las palabras mágicas. ¡Hola, aquí! ¿Nos ayudan, chicos? ¿Sí? A ver... ¡Miscar! ¡Muscar! ¡Mirí! ¡Más fuerte! ¡Mirí! 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 ¡Estamos bailando! ¡Mirí, seca, ey, y, y, a! ¡Mirí, seca, ey, y, a! ¡M-O-U-S-E! Muy bien, hacemos una estómala música por un requerimiento. Por favor, a un llamado a la niña Gabriela Silva. Ella tiene tres añitos y su mamá la está esperando para este lado donde yo me encuentro ubicado. Aquí, levantando la mano, por favor, repito. Gabriela Silva, 13 años, acércate aquí, acércate aquí, por favor. Ella tiene una chompa lila y también al niño Oscar Ubiúz. Oscar Ubiúz, nueve años. Lisette Ubiúz. Oscar Ubiúz y Lisette Ubiúz. Cada uno, nueve y doce años. Que griten, Fátima, que aquí está la mami. Por favor, aquí donde yo estoy levantando la mano, que se acerquen aquí. Sí, repito, Gabriela Silva, de 13 años, tiene una chompa lila y Oscar Ubiúz con su hermana, con su hermana Lisette Ubiúz. Aquí, por favor, que se acerquen. Ahí está, al lado de izquierdo del árbol. Bueno, aquí donde estoy, en el punto verde. Ahí está. Están apuntando en el árbol ahí, el láser verde. Ahí, aquí estamos, por favor. Así, chicos, así. Para poder dar inicio al show, continuar el show con tranquilidad. Les pedimos, por favor, a todos los papis que estén muy atentos aquí con sus pequeños. Los niños no se han perdido, los que se han perdido son los papás. Así que ellos tienen que estar muy atentos, ¿verdad? Ay, entonces. Ya aparecieron los dos, muchísimas gracias. Así que, por favor, un pedido, de verdad, por favor, padres apoderados, siempre falta ver. Por favor, solamente, solo falta, muy importante, Gabriela Silva Juan. Gabriela Silva, 13 años, chompa lila. Gabriela Silva, 13 años, chompa morada, me acaban de comunicar. También que se acerquen al punto verde donde está el láser aquí en el árbol, por favor. Todos griten, Gabriela. Ya, muy bien. Con esto, recordarles que los apoderados, por favor, siempre al lado de sus niños, ¿sí? Muy importante. Muchísimas gracias. Continuamos con el show. Muchas gracias, nuevamente al recordatorio. Todos los papis siempre tienen que estar muy atentos para que no se estén perdiendo. Después sus hijitas nos están buscando. Pero ahora, chicos, ¿qué estábamos haciendo? A ver, no los escucho, ¿qué estábamos haciendo? ¿Quiere seguir bailando o quiere que les cuente una historia? ¿Quieren bailar? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver quién se para. ¡Rapidito! ¡Santa! Todavía no llega. Estoy buscando a Santa Claus. ¿Qué pasó? ¿Ya viste a Santa Claus? Todavía. Rodolfo, por favor, dime que ya llegó. Estoy buscándolo por todos lados porque si yo no lo encuentro, me voy a poner muy nervioso. Hola, niño, ¿cómo estás? ¡Ay, yo me puse nervioso! Hola, hada de la Navidad. ¿Otra vez? ¿Estás nervioso buscando a papá Noel? Es que no ha llegado todavía. Estoy buscándolo desde octubre. ¿Qué te parece si le preguntamos a los chicos? A ver, chicos, ¿ustedes ya vieron a Santa Claus? Por acá no han visto nada. A ver, por aquí, ¿ya vieron a Santa Claus? ¿El señor ya vio a Santa Claus? No, ni siquiera el Grinch. Nada. ¡A nadie lo puede ser! ¡Debemos seguir con la Navidad! ¡Ay, ya me hiciste acortar! Chicos, les voy a contar un secreto. El año pasado, mientras nosotros en nuestro mágico mundo creábamos muchos juguetes, se aparecía el Grinch. ¿Qué? Se aparecía el Grinch siempre. Y se malograba todos los juguetes, se llevaba los juguetes. Y teníamos que quedarnos más tiempo para poder jugar con todos los niños. ¡Pero, pero, 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 ¿estás hablando del Grinch? ¿Ese ser que es de color azul? ¿Azul? No, 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 me equivoqué. ¡Es de color amarillo! ¡No! Ay, pero la verdad chicos, que no quisiera verlo otra vez al Grinch, porque el año pasado me dio mucho trabajo, entonces yo no creo que lo hayan invitado, ¿ustedes lo han invitado? No. Yo creo que sí, le mandé la invitación por error, no otra vez. ¿Tú le mandaste la invitación al Grinch? Es que pensé que ya se iba a cortar bien, todas las navidades lo dice que se va a cortar bien. Chicos, ¿él se porta bien? No. Pero al menos me quedo más contenta, porque si no lo han visto, eso quiere decir que no ha venido, y si no ha venido, entonces lo vamos a parar rapidito. Porque a todos los chicos les encanta bailar. A ver, ¿a quién le gusta bailar? Diga yo. Al que le guste bailar, haga como Lobo. Mejor como Vaca. Oye, qué buenas vaquitas, como la que tengo en mi granja. Súper bien. Entonces, ¿qué te parece si bailamos todos juntos? ¡Claro que sí! A ver quién puede hacerlo, como Mickey, como Minnie, como Rodolfo y como toda la Navidad. ¡Arriba los brazos! ¡Quiero ver los brazos arriba! ¡Lo quiero ver muy contentos! ¡Está buena! ¡Eso! ¡Arriba los brazos por aquí! ¡Quiero ver a todos Jesús Mario! ¡Un grito! ¡Eso! ¡Y ahora que! ¡A ver la mano! ¡A ver la mano! ¡Bien eso! ¡Bien! ¡Y ahora Ada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba los aplausos no veo! ¡Por acá señoras los aplausos! ¡A bailarse, amigos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Muy bien, chicos! ¡Negro siempre compartiendo mucha felicidad! ¡Y a ellos quieren hablar siempre, chicos! ¡Muy felices y contentos! ¡Y ahora! ¡Y ahora, chicos, todos juntos! ¡Paso vamos a hacer! ¡Arriba los brazos! ¡A ver sus rodillas! ¡Quiero ver todas las rodillas! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Y ahora todos listos! ¡Estén preparados! ¡Todos preparados! ¡A ver! ¡A ver, mis pequeños! ¿Qué les pareces? ¡Y estiramos nuestros brazos! ¡Eso es! ¡Cuerpo! ¡Basta! ¡Ay! ¡Qué lindo como baila! ¿Qué? ¡Bien! ¿Qué? ¡Es un poco de la voz! ¡Qué lindo como baila! ¿De dónde? ¡Bien! ¡Qué pasó! Dice que está bonito el baile! ¡A con los brazos! ¿Qué? ¡Ay! ¡No vas! ¡Ay! ¡Quieren meter el paso del Grinch! ¡Ah! ¡El paso del Grinch! ¡El paso del Grinch! ¡El paso del Grinch hace así! ¿Eh? ¡¿Qué es el paso del Grinch? ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué me ha dicho, señora? Oiga, yo no me parezco el gris. ¡Es así! Te han dicho cara de gris. Te han dicho gris. Te veo, te veo. ¡De dónde? ¡De dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Un aplauso para todos los niños! ¡Sí! ¡Qué pasada! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¡Está mejorando con mis niños! Creo que hay ofertas. Oferta a su servicio aquí. ¿Cómo? ¡El rin! ¡Me quiere mucho! ¡Ay, yo también le quiero mucho, señora! A ver, vamos a preguntarle a los chicos. A ver. Pero alto. Primero hay que bajar. Para poder entenderlos. A ver. ¡Dale! ¿Qué pasó, chicos? ¡Viva el gris! ¡Qué divertido! ¿Qué pasó? ¡Viva el gris! ¡A ver! ¡Viva el gris! ¿Será el gris? ¿El gris? ¡Sí! A ver. ¡Pero yo no veo a nadie! ¡Ah! ¡Ah! Pero, miren chicos, lo único que veo aquí es un árbol hermoso. Muy iluminado. Muy bonito. ¡Viva el gris! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, miren! ¿Han visto? ¡Ahí lo único que yo veo! Es una ruleta. ¡Sí! ¿Tú lo listos? ¡No, dicen sprich! ¡Sprich! ¿Y a veces qué creo? ¿Qué? ¿Sabes qué creo? ¡Ah! Que todos los chicos nos están haciendo una broma. ¡Sí! 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 ¿Puedes preguntarle a mis hijos con tambor al lado? Señora, ¿puedo que caiga por favor? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde, mis amores? ¿Dónde? Pero yo veo un árbol. Sí, está bonito, está grandote el árbol. ¿Tú no veo a nadie? Él es Vicky, Vicky. No es Grinch. Es Grinch, no. ¿Estás seguro? ¿Tú nos invitamos al Grinch? No me digan, ¿dónde está? Que ya llegó el Grinch. ¿Se ve igual a San Nicolás? ¡Lo han visto ahí, Vicky! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Está aquí? ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por acá? ¿Voy a dar una escuela? ¡Qué violencia! ¡Voy a dar una escuela! ¡Voy a dar una escuela! ¿Qué dice? ¡Voy a dar una escuela, la escuela! ¿Cero que dice que es verdad? ¡Usted es bestial! ¡Voy a dar una escuela! porque en verdad les tengo favor verde 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 pero no puedo me da miedo un aplauso para el gris oye y ahora oiga señor usted porque es color verde de repente ha comido muchas alberjitas verdes o de repente estoy aquí señor de repente usted es el primo hermano de Hulk entonces porque está tan color verde hada porque lo hacía así ay es de color verde señor y usted es bueno o es malo chicos el gris es bueno o es malo 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 de repente de repente es es verde porque es del color de la esperanza si de la navidad oiga ay de repente señor gris de repente este año has venido muy contento ayudarme a fabricar juguetes claro el año pasado prometió que se iba a portar muy bien levantó la mano derecha y prometió así es que este año que le decimos que se porte bien o que se se porte mal ay ya sé se me ocurrió una idea ¿cuál? ¿qué te parece? si todos los chicos nos ayudan ajá a darle una lección al gris claro ¿me ayudan? sí a ver le voy a preguntar por acá a los chicos chicos ¿me ayudan? sí por acá mis pequeños ¿ustedes también me pueden ayudar? sí a lograr que sea una navidad mágica y perfecta sí claro muy bien podríamos darle una lección de amor verdadero es que cuando dices esa palabra se va desintegrando el gris cuando dices amor cuando dices navidad cariño familia unión armonía vamos a darle mucho cariño levanten los brazos todos los amigos arriba levantamos nuestros brazos arriba y vamos a darle energía al amor y vamos a transmitirle al gris mucha energía de amor pero todos juntos yo creo que esta vapucha se está burlando oiga no se burlen además otra manera de enseñarle el amor verdadero es que todos los niños pueden abrazar fuerte fuerte a su papá o a su mamá o quien hayan venido a la fiesta claro que sí abrácelo fuerte si está cerca si está cerca fuerte fuerte para enseñarle ya sé se me ocurrió una idea yo creo que puede funcionar pero tiene que ser con mucha energía chicos si estiramos nuestras manitos y decimos todos juntos la palabra amor claro vamos a decir todos juntos desde el corazón la palabra amor pero tiene que ser muy pero muy fuerte a ver a la una a las dos y a las tres amor y ahora navidad 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 Puede ser que ya haya Algún cambio A ver, se está acercando Lo está pensando El año pasado lo quería No, no, no es buena idea Es que el año pasado se lo quería llevar A Rodolfo ¿Cómo se va a llevar a Rodolfo? ¿Después quién me va a traer mi regalo? Mi juguete, mi Barbie, mi Playstation Mi bicicleta No, mentira, la Navidad es amor Es unión, es compañía Y es el pavo El panetón, es la Rosana ¿No? Entonces ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, ya sé! ¿Qué te parece si bailamos todos juntos? Para ver cómo reacciona el Grinch Buena idea Buena idea, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que bailamos todos juntos Y vamos a ver Si a nuestro Grinch Lo contagiamos con nuestra alegría Y la felicidad A ver, todos bailando, chicos Eso es Arriba los aplausos para todos ustedes Ya empezó la Navidad Y arriba los brazos Quiero ver de un lado al otro A quien le gusta la Navidad Diga yo A quien le gusta la Navidad Diga sí Entonces, arriba los aplausos Yo no quiero sanidad Ay, qué alegría Está funcionando, chicos No lo puedo creer Vamos, Grinch Ahora sí, díganle hola, Grinch Hola, Grinch Hola, Grinch Hola, Grinch Te quiero mucho ¡Revís Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias a Pedro Que siempre nos compas Felicidades ¡Puede los aplausos! ¡Puede los aplausos! Muchas gracias, chicos Grinch Yo creo que este año Se va a portar muy bien, ¿verdad? ¿Te vas a portar bien, Grinch? ¿No te vas a llevar los regalos? ¿No vas a asustar a los niños? El año pasado asustó a muchos niños ¡Oh, pobrecitos los niños! ¡A ver, levante la mano! Señor Grinch Excelente Ah, muy bien Yo creo que sí se va a portar muy bien Todo el año, ¿ah? Todo el año Por favor Muy bien Pero ahora Yo quiero escuchar Muy, pero muy fuerte ¿Ustedes quieren ver una sorpresa, sí o no? ¿Quieren ver una sorpresa? Dijeron que no, por acá Por acá dijeron que no A ver Voy a preguntar A ver, sí, sí Chicos, ¿quieren ver una sorpresa? ¡Sí! ¿Y qué les parece? ¡Ay, Grinch! ¿Qué estás haciendo? Ya está renegando, Grinch Parece que usted ha comido muchas espinacas verdes Por eso está de color verde ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Dice, sí A las dos ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué te parece? ¿Por dónde, chico? ¡Mira quién están llegando! ¡Mira! ¡Yo quiero ver la energía arriba! ¡Mira quién está llegando!